Es clave para la carrera de un torero. La etapa de novillero, de novillero sin picadores y de novillero con picadores, pues es clave, es esencial y bueno, en este caso, en estos momentos tan difíciles, pues apoyar la cantera, el futuro de la fiesta, que es lo que nos respaldará en los próximos años, pues yo creo que es esencial para el futuro. Yo creo que, como en todo, el torero consiste mucho en marcar la diferencia y es verdad que, bueno, estamos viendo a los novilleros hoy con unas ganas y una disposición tremenda, como si estuviesen en una plaza llena, aunque sea puerta cerrada, pero está claro que a todos los vemos con una ilusión de querer ser uno de los clasificados, pues que yo creo que que es lo que hace falta en los novilleros, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, ese ímpetu por querer conseguir lo que quieren conseguir y bueno, fíjate, ¿no? Que hasta en una plaza vacía, pues los vemos con esa disposición de jugarse la vida con toros, bueno, finqueños en este caso, que no corresponden a su nivel, ¿no? Al de novillero, ¿no? Y nos vemos con una capacidad y una seguridad que asombra. Que en días así, pues todo depende mucho de la suerte, de que el toro te acompañe y de en vista y no puede uno, como participante de este certamen, pues esperar a que el toro colabore, ¿no? Porque puede ser que colabore o puede ser que no, ¿no? Entonces la disposición y la entrega es muy importante. Bueno, así que de los que más conozco, que he visto en el campo y que está muy nuevo, pero que le veo buenas condiciones, Uceda Vargas. Y bueno, los demás, la verdad que hemos visto pocos hasta ahora y seguiremos viendo a ver si hay alguno que destaca con notas. Es un orgullo, ¿no? Para nosotros el ver el fruto de, al final, pues de nuestra colaboración y de nuestra unión. Como decía antes, en este momento tan complicado, pues todos nos hemos unido por la causa, sin fisuras y sin buscar ningún tipo de interés personal. Y bueno, pues salen este tipo de cosas gracias a la unión de todos, a la colaboración y a la implicación de la Fundación. Y bueno, yo creo que es importante para, como estaba diciendo antes, para el futuro de la fiesta que se hagan cosas así con esta relevancia.